¡Vamos a esta burla! ¡Qué maravilla! ¡Vamos a esta burla! 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 Acá es el pitito de Sepo Cista. ¡Qué saboreo el público, no! ¿Querís cantar? ¿Querís cantar aquí? ¡Querís cantar! Se ha puesto todo nuestro traje hoy! ¡No, eso va de verde, pero es peor. ¡Vamos a esta burla! A mí me gusta ir cada vez que me tengo que ir a Madrid En el tren que tenemos pa' disfrutar de todo el viaje Con ese traqueteo y esa picorita que tú te echas Pa' que no te pierdas ni un detalle de tu paisaje Cuando fui a Madrid la última vez a volver el tren Del señor de los anillos me he mirado uno, la do y la tres A ver no, y eso no lo voy Que me he echado un sacadito a la gente No sé que de Extremadura un presidente Llegan los dos presidentes y uno de los dos se sabía el himno Me fui pa' los dos y le dije que me perdonen los otros Este tren era más digno antes de que os hubierais vosotros Las profesiones, los palomos, la feria, la nos asa El carnaval, vendo piso en pabajo No ve a los diez dígitas No ve a los diez dígitas que me están dando los de aquí atrás Con el rollo ese de carnaval y con las pamplinas Que me he cambiado dos veces ya de chaqueta Con el día tirándome por encima los papelillos y las serpentinas Con lo que me gusta y le invito a todos los sitios a mí Si tú quieres tirar papelito, pues tíratelo a ti A ver no, y eso no lo voy Hace una tarde que he ido a comprarme una camiseta para cambiarme Y como yo soy un tío futbolero he empezado a liarme Me compro la del Valencia, la del Barça o la del Betis Con prena del Valencia, la de la Pabajo Y este año viene de la Comunidad Las profesiones, los palomos, la feria, la nos asa El carnaval, vendo piso en pabajo ¡Gracias! Vamos, vamos. A quién le ha salido mejor escribirlos? A nosotros los presentadores. Que profesionales. Venga, a seguir con las tonterías, ¡¡tanta va! No es mucho pedir, a mí me gusta cada cosa bien hecha en su sitio y en su momento. No creo que sea una rareza, esto que te estoy diciendo, si hay que adaptarse con narazo. Yo es que no hablo ni mi boca, pero solo con mirarme en la carita se me nota. Y yo, como huele a que cerrado ya podía darse una buchita a alguien. Que a las puertas inventara lo que sea para que sea un soplo de aire. Yo sabía que aquí me iba a aburrir, no quería venir a una fiesta así pudiendo estar ahí. ¿Qué coño hacéis aquí? Viendo a la burlita, haciendo el populí. ¡A reír! ¡A reír! ¡A reír! ¡A reír! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! Venga por aquí, venga por allá. ¿Qué le gusta hacer el idiota aquí a los murmeros? Y yo es que yo lo aguanto. Se dice hola cuando se llega a un sitio. Se dice hola, más bien como un borrico. Tú dices hola y hola yo te digo. Cómo es debido. Y yo, porque si tú a mí me haces, yo te hago y tú me haces cuando estemos a solas. Y tú vayas a entrar cargado de conchas por el portal, no miremos los dos y me vayas sin ti en el ascensor, tú dime hola. El ex tesorero del PP tenía un papel en el que se podía leer M. Rajoy, ¿quién puede ser? Puede ser Miguel Rajoy o Marcos Rajoy, Mateo Rajoy, Moresto Rajoy, puede ser Manuel Rajoy o Mario Rajoy. O María, María no, María no, María no, esta noche hay una fiesta, todo el mundo va a la fiesta. La gente va a bailar, la gente va a saltar y yo vivo de lado de la fiesta. Empieza a subir chavales cargados de bolsas para casalos universitarios del cuarto B. Los niños pegando puños y las niñas pegando besitos dejando los pintalabios por la pared. Confunde mi teléfono y yo siempre me llamo una y otra vez. Y tengo que levantarme para decirle que aquí no es. Se ponen a hacer recuentos, yo llevo hielo, yo llevo mezcla, pero el legendario lo llevo yo. Yo llevo whisky, le llevo vodka, guira, ginebra, la llevo yo. Y cuando han terminado de decir lo que llevan los chavales, yo llevo lo menos dos horas llamando a los municipales, todo el mundo a la calle. Y cuando se marchan, me asomo y les digo, todo lo que sube baja, todo lo que sube baja, todo lo que sube baja, menos los balones de los niños que se encajan en mi balcón. Eso nunca va. No tiene mierda el guadiana, yo lo veo todas las mañanas. Y me acuerdo cuando chico me ponía los manguitos y me echaba ya nada. Y ahora con el camarote tú te subes por encima y te hace pipipa y te lo puedes cruzar. Y todo esto a flamoso le da igual, porque prefieren irse en un spa. Porque dice que en Guadiana no hace bien, que prefieres ir al spa. Y el mío pasa un taco, y yo no voy al spa. Y yo no voy al spa, porque compro en el huajo y en el lín. Y estando en el lín, en la caja, con el carro hasta aquí. Escuché una voz, una anciana me dijo, por favor. Solo llevo esta barra de pan, déjame delante. Y yo le dije, tú lo que quieres con arte. Han montado un bar debajo de mi casa, que no merece la pena, vos no saben cocinar. El otro día le pedí una paella y le dije, pero tú vas a quitarle nada más. Escazo, porque es que se le repite un montón. Y no es poca guisante que la caña verdadera no lo lleva, no la vaya a estropear. Con la gamba no me voy a negar, y no te pases con el azafrán. No, que a otro no le pongas azafrán. Y le quita el pimiento, vino el pimiento, y de caldo a mí no me dejes tanto. Y lo que me he trao fue un arroz blanco. Me puse como una moto. Y le dije, cabarelo, este no es el plato que tiene en esa foto. Este no es el plato que tiene en esa foto. Tengo un vecino que es un pijo, siempre va por ahí vacilando. Su BMW X5, siempre lo deja ahí en el vado. Pero ahora está muy cabizbajo, Hacienda le ha pegado un palo. Y el día de su cumpleaños, lo vecino le ha cantado. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Desde que sea Montoro, cumple con el país. Ahora que estáis aquí un pito, todo loco, os gusta esto de los carnavales. Os voy a decir una cosita muy en serio. Me he caído esta pistolita que mide los decibelios. Y hemos puesto dos denuncias. Y para el supuesto que su señoría no conceda ni la principal ni la alternativa, hemos puesto dos denuncias en comisaría para que el sabor no dejen ni a la comparsa ni la murga tirada por arriba. Que los del ruido estamos aquí para quitar la tonta de la tontería y respeten estos días de carnaval para descansar. Sé que alguno a mí me dirá que es que yo me llevo de la tú. Pero si lo piensa en el fondo, yo prefiero quejarme de todo. Hasta el cañado como tú hoy que a mí me llames que yo no. Hoy para las pensiones y aquí me deseneja. Te han subido la luz y aquí me deseneja. Te han subido el gas y aquí me deseneja. Te han subido el agua y aquí me deseneja. 900 estados y encima que gobierna. Te engaña lo del gobierno, te engaña lo de la prensa. Y si alguno no se caña, se le pone la gordaza. Y aquí no ha pasado nada. Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Y ojalá este año lluega el carnaval y estos besos ya se tengan que resguardar en su cueva. No voy a pedir aplausos, no voy a pedir ovaciones, me voy a pedir a hoja de reclamaciones que ya está bien aquí de pie desde que entré. Yo ya me marcho, que estoy harto de vosotros, no te veas, si hay hedionco en Badao. Al menos espero que te hayas pasado un ratito aquí contigo de alegría y buen humor. Si esto fue así, empieza a sonreír. La Fía La Fía La Fía